El enemigo más fuerte que cae en el desierto no fueron los militeros, ni los cananeos, ni los rebuceos. Fue el temor, porque el temor paralizaba al pueblo por momentos. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Dios da una palabra y ellos se atemorizan. Y Dios le dice camino enfermo y ellos se paralizan, porque el temor lo movía. Pero ¿sabes qué? Cuando vino el temor sobre Alain y cuando la duda se quiso entornar, Alain dijo, me voy de mi pared. Es así como se ve. Amén.